Hola, hola de conmigo, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo decorar una casa o un departamento arrendado. Uy, un tema que muchos nos pidieron. Y aparte que yo vi un departamento arrendado, entonces te puedo dar muchas cosas. ¿Cómo está don Rodrigo? Muy bien, ¿y usted don Aldo? Bien, ¿cómo estuvo? Oye, como que siento que no nos vimos hace mucho tiempo. Es que hace una semana, casi. Es que la semana pasada nos vimos capítulo del podcast porque estábamos aquí celebrando las fiestas padres como corresponde. Como corresponde. Todos se fueron el 13, casi todos se fueron el 13 a mediodía. Y yo igual con los chiquillos, algunos chiquillos de jefes de proyectos nos quedamos trabajando ahí poniéndole el pecho a la gente, ahí poniéndole el pecho. Y bueno, ese tanto. No te cundió tanto como uno espera, ¿cierto? No, es que uno está como en modo 18. Sí. O sea, la semana pasada estaba Santiago así ya... Tan agradable, fíjate. Manejar exquisito. Tan agradable. Oye, pero es que fue horrible. O sea, no fue horrible, fue así, pero demasiado agradable en cosas que yo me demoro 20 minutos, me demoraba 10. Sí, me imagino a tu casa que en realidad es súper cerca de acá, debe haber sido muy rápido. Sí, todo, 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 todo. ¿Sabéis que Santiago era adorable? Así como yo quería estar en Santiago. Es como que a mí es Santiago. Sí. Bueno, para el verano pasa un poco lo mismo. Pero ¿sabes qué? Esta vez fue más, siento. Sí. Aparte que como que la gente se iba como a las fondas. Yo no fui a ninguna fonda. ¿Tú fuiste a alguna fonda? Yo sí fui a una, pero no me gustó mucho. Como que no. No, no, no. Amiga, no. Amiga, no. La fonda, no. No, encuentro que no. Es que igual, las fondas, como que yo antes iba, pero me da como cosa. Porque encuentro que es todo muy caro. Es demasiado caro. Y siendo bien honesto, así como de parte como decorativa, como que bien, deja harto que deseas. Me acordé cuando te hablaste de una amiga, ¿no? Sobre la terraza fonda. Con harto, banderina, harta cuestión. Y te acordaste de inmediato y fue así como, esto es como un déjà vu. Sí, he visto varias de esas. Bueno, yo estuve unos días en la cabaña, en modo cabaña, básicamente haciendo nada. Fuimos a descansar y estuvo rico. Como que necesitaba eso, como un tiempo para relajar. Y allá, en realidad, es como que te desconectas. Es así como, alejarse de toda la civilización. Así que fue maravilloso estos días. Y después estuve en mi casa y también fue bueno porque he podido inaugurar el quinto, que ya muy pronto lo voy a mostrar. Falta un pequeñito de detalle, pero ya deberíamos poder estar tomando... No, me invitaste solamente a verlo nomás. No lo inauguré. No, pucha, no lo inauguré contigo. Pero inauguramos el día 19 ahí con mi familia. Pero ya falta poquito para poder tomarle las fotos. En realidad, quedó muy bonito. Ya me llegan algunas cosas y ya me faltan unas puertas del mueble para poder terminarlo. Sí, eso es el tema de las puertas. Sí, porque muchas personas dicen, oh, voy a poner una puerta nativa, quizás de madera, qué sé yo. Pero cuando está en intemperie, si no es una madera que efectivamente resiste la humedad, queda la embarrada. Sí, pues, se hincha. Queda la embarrada, se hincha, se deforma todo. O sea, una buena madera, creo que es el mañeo. Bueno, lo ideal para el exterior es la teca, pero un material no se da acá. Sí, es que claro, no una madera nativa, entonces... Carísimo joven, carísimo joven, no. Ahora, si usted tiene dinero y puede comprar la teca, claro, caro, 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 caro. Bueno, yo tengo ahora una mesa nueva de terraza de roble americano y espero que resista mejor. Aunque, ¿sabes qué? Yo tenía antes una de pino. Igual, resisto. Estaba impeque, impeque, sí. Igual yo creo que el sol le afecta un poco a la mueble de terraza. Pero ya estoy en la quemada, quiero puro ver mi casa terminada. Yo tengo miedo a ser mi terraza todavía. Sí, pero ¿por qué? Porque no sé si me voy a quedar, me voy a ir. Y eso es para poder hablar del tema de hoy. Sí, bueno, en el tema de hoy vamos a hablar precisamente de algo que, como dice el influencer, muchos me han preguntado. Y es sobre cómo decorar una casa arrendada. Ya, porque... Casa o departamento arrendado. Sí, porque es una situación en la cual muchos viven, muchos de quienes nos escuchan, y que se sienten como que no hay posibilidades, como que están todas las puertas cerradas. Y yo creo que no es así. No, es que no es así. O sea, nosotros personalmente hemos hecho un par de decoraciones a departamentos arrendados. Y que la gente igual se da el tiempo y dice, ya, bueno, no importa, voy a vivir. Y yo creo que eso es lo primero que uno tiene que pensar. Porque la conciencia colectiva es como, no, yo me voy a quedar aquí un tiempo, y después me voy a ir, entonces no quiero invertir, y qué sé yo. Corte. Cinco años después, y como que seguí en la misma casa y no he puesto ni un cuadro. Exacto. Eso pasa mucho. Y eso pasa y al final que hay como, pocha, no puse ni un cuadro. Pucha, es que aquí este espacio es como, no lo siento como mío. Oye, ojo, la casa, la casa donde tú estés va a ser tuya el tiempo que tú estés. Sí. Puede ser comprado o arrendado. Eso lo dijiste en un capítulo anterior del podcast y me encantó, porque creo que es súper cierto. Es como que, mientras que tú estés ahí, la casa es tuya. Y ese es el concepto que voy a hacer, en este capítulo voy a ser súper autorreferente, porque yo vivo en casa arrendada, vivo en un departamento arrendado, y que yo el espacio lo dejo lindo, porque yo quiero que el espacio se vea lindo cuando yo llegue a mi casa. Y quiero sentir que es mi casa. Sí. Entonces, bueno, más allá de la experiencia de Rodrigo, vamos a hablar como de tips y de cosas que funcionen para todo tipo de personas que arrenden un departamento o casa y que quieran poder decorar y dejarlo rico. Claro. Y partiendo por el primer punto, que es conversar con el dueño o corredor de propiedad sobre cuáles son las posibilidades. Por lo general, los contratos son súper limitantes. Todos los contratos son iguales. O sea, todos los contratos te dicen, no puedes hacer hoyos, no puedes pintar, no puedes hacer esto. No necesito todos. Sí, o sea. Pero muchos. Por lo que yo he visto, no sé, o sea, es la gran mayoría. Será un 90%. Pero ¿cuál es la razón? Porque efectivamente los dueños de casa no quieren que su casa se destruya, entre comillas. Pero sí a mí me ha tocado como harta flexibilidad respecto a eso. O sea, que hay corredores que te dicen, no, o sea, mientras la casa esté bonita y después la entregues tal cual la encontraste, no tengo ningún problema hacerlo. Entonces eso también igual te permite un poquito de flexibilizar clientes. Que nosotros hemos hecho, que efectivamente también nos han pedido colgar cuadros y todo. Y yo le he preguntado también en algún momento, porque yo soy súper preguntante. Entonces igual le he preguntado así como, oye, pero el dueño no te hace ningún problema. No, es que hablé con él primero o hablé con ella primero. Y me dijo que no había ningún drama. Sí. Bueno, en la oficina que nosotros arrancamos, nosotros hicimos algo que no recomendamos hacer a nadie, pero lo hicimos igual porque, bueno, somos nosotros. Somos nosotros. Y que renovamos el baño acá. Pero para hacer eso primero teníamos que hablar con la dueña. De hecho, parte del contrato decía como que cualquier cosa que uno quisiera hacer adentro había que consultarla con la dueña. Así que nosotros lo que hicimos fue como, tal como fuera un cliente, armamos todo el proyecto en 3D de cómo iba a quedar el baño y se lo presentamos al cliente, o sea, a la dueña. Y le dijimos, mire, queremos hacer esto con el baño. Pues que era un baño que estaba... Yo creo que es súper bueno porque por lo general los dueños de casa o de departamento les gusta que uno haga como mejoras. Y especialmente cuando son mejoras gratis para ellos. Claro, obvio. Uno va a gastar la plata, no ve yo, entonces le acomoda. Claro, en algunos casos sí. Yo he visto, he sabido de casos de la gente donde puede negociar un poco con el dueño. Y dice, mire, ya, yo estoy dispuesto a pagar la mitad de lo que valga la renovación. Sí, o a veces así como ya, tú pagas el material y yo pago la mano de obra. También pasa. O sea, que también se puede llegar a puerto. Sí. Yo creo que es como un poquito el miedo de las personas. Es como que yo creo que todo el mundo está... Es como está... Como ya no a poder decir, ok, listo. Si tú me vas a hacer el arreglo, hazlo. Mientras esté bonito, mientras funcione. Como que yo creo que uno tiene como un poquito de miedo. No, es que igual sí creo que depende. Porque, por ejemplo, nos pasó en este caso, en la oficina, que nos contaba la dueña de que alguien anteriormente iba a arreglar la oficina. Y dijo, ya, entonces voy a cambiar el parqué por piso flotante. Y la dueña fue como, ah, no, 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 larguendo mi casa, no. Bueno, y como un segundo punto, podríamos decir como, hay que siempre escoger el lugar donde el baño y la cocina más te gusten. Y ahí yo tengo una experiencia. Por lo general, yo soy del... a mí me gustan las cocinas cerradas. Así como, me encanta algo en eso, me carga esa cuestión de que se te pase el departamento a fritanga. Así, no, 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 no. Me encanta porque Rodrigo comenta esto, pero con que hace huevos fritos. Oye, ¿quién es mal hablado? Yo cocino. Cocino verduritas salteadas. No es verdad. Pero tú, ¿cuándo le estás diciendo fritanga? No, 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 no. Pero es como el concepto de la fritanga. Ya, ya, bueno, pero... Te comía. En resumen, ¿a ti te gusta la cocina cerrada? Sí, muy tradicional yo. Sí, ya. Bueno, y... Pero yo tengo un refrigerador que es alto. Entonces, como que yo siempre me fijo en el refrigerador. Como yo... Mis muebles, yo ando con mi mueble a cuesta. Entonces, yo creo que todos mis muebles me quepan en el departamento donde estoy. Claro, los mismos, no tenés que cambiarlos. Los mismos, para no cambiarlos. Ya hice la decoración completa. Entonces, yo voy cambiando nomás. Claro. Y entonces, mido esas cuestiones. Es un poquito más complejo, entre comillas. Pero, obviamente, uno puede flexibilizar. Pero, esas cosas son importantes. Por lo demás. Además, tú no vas a cambiar la cocina. Porque la cocina, no le vas a hacer una renovación, pues es más caro. Es que, claro, hacer una renovación en la cocina es súper caro. Entonces, no es algo que es recomendable para alguien que está rendando. O sea, nunca le recomendaríamos como hacer ese tipo de cambios. Porque, bueno, nosotros lo hicimos. Creo que fue como la gran excepción. Pero, porque también lo hicimos auspiciado con marcas que nos permitió poder abarretar los costos. Pero, realmente, cuando está rendando, nos vale mucho la pena hacer ese tipo de inversiones. Porque es mucha plata. Es mucha plata. Claro. Entonces, bueno, eso y los baños. Porque los baños, definitivamente, te tienen que gustar. O sea, yo he ido a partes que, de verdad, yo he dicho, o sea, es que no. El baño, como que no. Si el baño te da asco, no. Sal de ahí. Y hay lugares que son como asquerosos. De verdad. Hay gente como, ¿cómo vive ahí? ¿Cómo vive tanto tiempo ahí en ese espacio? Sí, claro. No, es complicado. Porque es muy complicado poder cambiar eso. Sí. O sea, lo podéis hacer. Podéis renovar. Pero si tenés la gana y la luca, bueno, hazlo. Y podés ir renovarlo. Claramente no va a quedar para la casa. No va a quedar para ti. Si tú querés vivir en un espacio que sea mucho más tuyo y querés renovarlo, hazlo. Pero, en definitiva, no puedes llegar a cambiarlo completamente. Sí hay como opciones. Por ejemplo, si uno quiere hacer así como un refresh, puedes poner esto. Ay, ayúdame. ¿Qué cosa? Como. No estoy blanco. Y aquí se produjo un... Se produjo un... Es que no sé. No sé. ¿A qué te refieres, Rodrigo? No, es la cuestión de esto. Que eso es como que tú podés pegarlo en el suelo. Ya. No te adelantes porque a ese punto lo vamos a hablar más adelante. Ah, ya. Ya. Pero, en el fondo, estamos hablando como de que, en general, como las cosas mucho más grandes, es difícil poder modificarlas si el baño no te gusta. Claro. Sí. Y que, en verdad, hay que como que darle como la... Hay que fijarse en eso. Sí. O sea, a la hora de escogerlo, fijarse. Sí. Otro punto es, no hacer cambios estructurales. Me refiero a que no hay que entrar a picar, po. No. Cuando uno está rondando, no tenés que pensar en hacer como decir, oh, ¿cómo que le se va a dar un muro? Porque... No. Y sabés que yo concuerdo un poco contigo porque, bueno, dentro de todos los muebles que yo tengo, sí, papi, tengo una cama que es grande. Ya. Por lo tanto, yo no puedo entrar a tapicar un dormitorio, po. Claro, claro. Porque hay gente de repente que veo que dice así como, oh, me encantaría, no sé, aquí hacer un concepto abierto, botar la muralla, integrar la cocina, no sé, ampliar el dormitorio, no sé, hacer que el balcón sea parte del dormitorio. Como que ese tipo de cambios que a lo mejor pueden parecer súper simples, y de hecho lo son, pero es más complicado cuando estás haciendo una casa que no es tuya, que estás arrendando. Sí. Ahora, igual me genera un poquito de conflicto, porque si uno quiere hacer la casa como lo que tú quieres, porque tu casa, digamoslo, durante un año va a ser tu casa, un año y más, uno igual podría hacer ese tipo de cambio. Pero por eso te digo, estructurales no, porque en el fondo es como que, claro, tú mira, yo creo que en general la regla es como que tú puedes hacer todo tipo de cambio, siempre cuando después devuelvas la propiedad tal como estaba. ¿Cierto? A no ser de que efectivamente el dueño sí quiera, sí esté dispuesto. Sí te autorice. Bueno, sí. Porque igual tiene relación con la autorización del dueño. Ahí yo no concuerdo mucho con este punto, porque en verdad, igual yo insisto, yo soy de la opinión de que uno tiene que hacer la casa como un año. Bueno, si el dueño te autoriza que le bode las murallas, cosa poco probable. Bueno, nosotros nos tocó un cliente, una cliente, que ella en un departamento, que originalmente era de cuatro dormitorios, y los dueños anteriores, que eran arquitectos, lo transformaron entero y lo dejaron de un dormitorio. Sí. Qué lindo. El problema está en que después era un departamento gigante de un dormitorio, y poca gente necesita un departamento gigante de un dormitorio. La mayoría de la gente que necesita un departamento tan grande busca un departamento, una cosa como más dormitorio, más familiar. Yo te soy solo, a mí me gustan los dos dormitorios. Entonces, es complicado, es como empezar a botar murallas, si después... Bueno, es lo mismo también de las personas, entonces, que venden sus propiedades. Porque pierden... O sea, podéis perder valor. Sí, pues en este caso, como es lo que pasó con esta cliente, que sí, se habrá recuerdo. Sí, porque claro, ella decía, claro, este departamento... Tenía seco... Sí, pero este departamento no se arrienda como un departamento, al precio que se abre en un departamento de un dormitorio, pero tampoco se arrenda al precio de un departamento de cuatro. Claro. Porque ya no vale lo mismo. Como que, en realidad, el público se acota mucho más. Entonces, claro, yo creo que en general yo recomendaría que no lo hagan. Y si lo hacen, por favor, que sea avalado por el propietario. Bueno, el siguiente punto es colgar cuadros sin hacer hoyos. Ese es un tema que siempre nos preguntan. Sí, bueno. Ya, pero no te adelantes. El tema es como, ¿cómo se cuelgan los cuadros sin hacer hoyos? Nosotros somos reyes de hacer hoyos. En todos lados, ¿cierto? Ah, yo también. ¿Y sabes cuál es mi política? Yo digo, total, no me van a devolver el mes de garantía. No se va a ir con eso. Rodrigo, tú estás haciendo un mal ejemplo aquí para los de conmigo. Rodrigo dice, hagan todo. Yo le digo, no, 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 no. Cuidado, yo soy la voz de la conciencia que dice, si estás fuera a su casa. Es que mira, mira. Que se la destruya. ¿Sabes lo que me pasa? Yo igual, o sea, yo efectivamente hago las perforaciones y todo. Cambié el papel mural de mi dormitorio. O sea, pero yo sé, compré antes el otro papel. Entonces yo sé que el día que me voy a tener que ir, voy a tener que... Dejar el mismo. Voy a tener que dejar el mismo. Claro. El que había, ¿cachai? O sea, en cierto rigor yo estoy cambiando, estoy haciendo modificaciones, pero sabiendo que el día que me voy a tener que ir, lo voy a poder revertir. Se puede revertir, claro. Por ejemplo, nos pasó en un proyecto que hicimos que también pusimos, se cambió el papel mural de dormitorio y de inmediato se compró el mismo papel. De hecho, fue en el departamento de Michelle Carvalho. De inmediato ella consiguió el mismo papel para toda la habitación y el papel distinto que iba a ir en la pared de la cabecera. Cosa de que el día que ella lo devuelva, pueda reemplazar fácilmente y poner el papel mural original. Y con eso te aseguráis que efectivamente lo tenías. O sea, vas a hacer el departamento tuyo, muy tuyo, pero tenés la opción de poder devolverlo como estaba. Porque en definitiva igual hay que hacer ese tipo de cosas. O sea, yo les sigo con el tema del mes de garantía, pero no. O sea, definitivamente igual hay que resguardarse un poco también respecto a eso. Claro, ahora, cuando los departamentos o casas tienen papel mural, es más complicado hacer hoyos porque después no lo puedes tapar y que quede como nada. Mientras que si es liso, pintado, por favor, hagamos hoyos de la vida. Sí, ahí tú puedes hacer hoyos, lo que sea, y después le pones un poco... Mira, nosotros tenemos una mezcla mágica. Perfecta, es yeso con pasta muro. Tú la mezclas y te quedas pero maravillosa, maravillosa, maravillosa. Total, todos los espacios también son blancos, entonces queda una pastita que queda súper firme y que después tú... Y se seca súper rápido. Súper rápido, la lija ahí un poquitito y pinta ahí encima y aquí no ha pasado absolutamente nada. Claro. Lo más maravilloso de la vida. Pero para quienes no quieran cambiar papel mural y tengan este problema y quieran hacer el cuadro, mira, yo lo que he probado que funciona, que lo único que yo hasta ahora he encontrado que funciona en papel mural, es los clavos adhesivos de TESA. Ya, estos clavos tienen una base adhesivo, pero una adhesiva... Déjeme, nos va a matar. Sí. Pero bueno, tráeme, no tiene este producto. Y lo gracia está en que estos clavos adhesivos tienen un adhesivo especialmente hecho para papel mural. Sí, porque papel mural es encomado, por lo tanto, hay algunas cosas, hay algunos de estos papeles adhesivos que efectivamente se salen. Sí, la mayoría, la mayoría se salen. Y ojo, y ojo, que esta cuestión lo pensé ayer, así como que me viene una epifanía, así. Porque dije, uy, si pongo esta cuestión, igual después cuando tú la querías sacar, si ponías esto, por ejemplo, Ultra Strong, de estos adhesivos... No se salen. No se salen. No. Entonces, ¿cómo es lo mismo? Sí, claro. No, estos adhesivos, los 3M, los más fuertes, no salen con nada. Entonces, está ahí un poco ahí... Entonces, entre... Por eso también te digo, o sea, entre hacer el hoyo y poner estos papeles que esta cuestión... Porque uno pone un cuadro grande, o sea, tú tampoco querés poner cuadritos así pichiruchis, porque la cuestión es fome. Bueno, pero los clavos adhesivos de TESA funcionan para papel mural y no se rompe el papel. O sea, está hecho para poder desprenderlo después. Yo los probé, por eso que en el fondo los puedo avalar. Bueno, otra opción es que cuando el muro es un tabique, es más fácil, porque uno puede agarrar un chinche, estos típicos que se ocupan como las pizanas de corcho, y los puede clavar. Pero eso sirven solamente para cuestionar... ¿Solo para tabique? Sí, no, 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 pero me imagino... O sea, sirven solamente para cuadros que no son tan pesados. Sí. O sea, no es para colgar una tele. No es para colgar una tele. No. No. Y tampoco para colgar un cuadro así como de 1x80, que es con vidrio, así como que tampoco... No, no, esa huella no se te cae. Donaldo, se te cae. Eso yo no lo he probado con tanto peso, pero por ejemplo para colgar campas o cosas así... Claro, son cuestiones como telitas, algunas cosas que efectivamente no va a tener tantos problemas, pero... Claro, quizá con vidrio... Yo por eso soy partidario de entrar a picar. Ya, pero Rodrigo, lo que pasa es que mira, tenemos que dar una solución, ya, porque no todo el mundo puede picar. Por eso, por eso... No todo el mundo puede hacer hoyo su papel mural. El de Tesa yo creo que funciona súper bien. Sí. El de Tesa sí, ahí te lo compro. Y bueno, y la opción de Rodrigo en el forno es romper nomás y después asumir que tenés que arreglarlo. Pero sí, pues claro, exacto. O sea, como que tenés que asumir que lo voy a arreglar. Ahora, si tenés un departamento o una casa que es de muro, es lo mejor que te puede pasar. Lo mejor, o sea, que es de liso, que es liso, que tiene papel mural, eso es lo mejor que te puede pasar en la vida. Sí, por lo que es pintado es mucho más fácil. Sí, o sea, todos los departamentos o casas deben ser así. Lo que pasa es que la mayoría de los murales, es que es el tema, lo que la gente a lo mejor no sabe, es que para la inmobiliaria es mucho más barato poner papel mural, porque no tienen que alisar la muralla. ¿Sabes por qué? Porque efectivamente todas las imperfecciones, si tú sacas el papel mural, hay todas las imperfecciones de la vida, todas, o sea, se ven los clavitos, se ve todo. Mira que con el papel mural pasa todo su desapercibido. Sí, por. Y exacto, no tienen que alisar, no tienen que hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el papel alisa. Claro, el papel oculta todo. El papel oculta todo. Alguien, un extranjero que conocí, que me comentaba en eso, me decía, oh, ¿por qué aquí siempre ponen papel mural? Bueno, por eso. Porque es más barato. Más barato. Y los lisos, y los lucianos tampoco son lisos por lo mismo. Por lo mismo, sí. Ese como... El granulado. Granulado. Oh, que me carga. Pero es tan bueno para ocultar cuestiones. Sí, te juro. Así como que yo igual, dentro de mi faceta arquitectón, es como que sí, yo lo amo. Porque igual sale más económico. Sí, pero no, es una opción barata. Es una opción barata. Y aparte que el inmobiliario quiere ser todo barato, todo barato, todo barato. Sí, pues ahí se van abaratando costos. Y bueno, otro punto que mucha gente no hace, y que de verdad que hace una gran diferencia a la hora de arrancar un apartamento, es cambiar las lámparas. Exacto. Porque la gente se queda muchas veces con las lámparas que vienen, y que tú no sabes realmente qué criterio tenía la persona que... De repente no tiene criterio, o sea, igual el criterio del arrendador, no del arrendatario, del arrendador, es que alumbre, y que no te cambien la cuestión que tú pusiste. Claro. En definitiva, es como ya, tengo luz, ¿cachai? Y así no te están sacando cada rato las luces. Sin embargo, bueno, si es así, ojalá que sean dicroicas, que son como las más lesas dirigidas. Uy, yo de ahí, de eso, precisamente yo quería que no. Yo tengo dirigidas que, por lo general, en el departamento no cambié ninguna. Cambié solamente la de mi comedor, porque las otras me funcionaban. Sí, tú también cambiaste la del living. ¿No? Sí, pues pusiste un direccional, tú tenías otra lámpara. No, era la direccional. Era igual, pero no era la misma. Era la misma. No, no, sí, yo no compré absolutamente nada. Yo saqué solamente. Pero mira, yo he visto casos donde uno entra y se ve súper oscuro. Y es porque tienen como un foquito direccional en la muralla. Es que a eso voy, a eso voy apuntando, porque mi departamento tenía. El gallo lo hizo bien, porque lo pensó, dijo ya, en este espacio voy a poner de tres, en este espacio voy a poner de dos, ¿cachai? O sea, mínimo yo creo que dirigibles tienen que ser dos. Claro, pero a veces el dirigible de a uno, de eso sí, una penumbra. Ni siquiera, oye, ni siquiera para nuestros seguidores acá, no. Nosotros lo que usamos de a uno. Es que el de uno es el peor de todos, es el peor. O sea, mira, si igual sirve, pero en casos muy puntuales. Así como para alumbrar un cuadro. Claro, pero... Y que alrededor no haya muchos de esos de uno también, a esos de que hagan como una especie de galería. Es que eso funciona cuando uno tiene muchos de a uno, pero tener uno o dos de a uno no ilumina nada. No, porque la gente piensa poner, yo he visto, así como en el acceso, en la entrada, ponen uno dirigido uno. Ese es el peor. Matado. Así es, matado. Por último, dos. Sí. Pero uno... Es que queda demasiado oscuro. Pero bueno, a mí a nosotros en general nos gusta mucho usar en los sectores como los pasillos, áreas de tránsito, los plafones. Porque el plafón ilumina mucho mejor. Sí. Sí. Y bueno, y de todas maneras eso. Que uno igual puede cambiarlo. Y siento que uno también debería hacerlo para poder generar que el espacio se sienta mucho más cómodo. O sea, tampoco tenemos que decir, ya, ok, listo, ya quedaron esto. No, de hecho, uno puede llegar y, por ejemplo, invertir y comprarse una lámpara rica, por ejemplo, para el comedor. La pones y después el día que te va... Uy, yo la lámpara que te tengo. Esa es la de lágrima. Uy, la tengo hace no sé cuántos años y va conmigo. Va conmigo en mis casas. No, oye, no tanto así se la tiene acá. Antes tenía ahí otra. Tenía una negra. La negra. Sí. No, porque la negra la cambié por esa porque siempre quise. Pero claro, pero fue en este departamento. Pero bueno, la cosa es que en el fondo uno puede poner como una lámpara a la pinta de uno, aunque ya hayan lámparas en la casa. Porque cuando uno llega a arrendar y ya está instalado todo. Claro. Pero igual uno podría llegar y poner cosas como que sean más, que le den más tu onda, tu personalidad. Y después te la llevas. O sea, al final lo que tratamos, o sea, todavía no terminamos, pero en definitiva es como hacer que el espacio no limitarse porque está arrendado. Sí. Sí, yo creo que hay muebles que son como muebles, cosas que son como súper funcionales para todos los espacios. Claro. Y bueno, ahora vamos al punto más controversial. Que es pintar. Que es pintar. Porque yo creo que es como lo primero que la gente piensa es como arriendo no puedo pintar. Y nosotros diríamos que sí se puede pintar. Al contrario, se puede pintar porque el blanco siempre se recupera. Claro, porque dentro de los contratos por lo general te dice, ya, tiene que estar pintado del mismo color. Y siempre lo pintan todo blanco. Claro. Incluso para los arrendadores, sí, los dueños, bueno, los dueños de la casa, parece mucho más cómodo que te de todo blanco. O que tenga un blanco así como el parecido. ¿Por qué? Porque de esa forma es mucho más neutro. Claro. Ahora, por ejemplo, me han preguntado gente como, pucha, mi casa no sé, tiene un color beige o damasco. Y se ve así como muy noventero. Y es como, mira, súper fácil, píntalo del color que tú querás y después el día que tenga que devolverlo... Lo pintáis damasco. Lo pintáis damasco nuevo, por cierto. Y aparte que uno igual... Y sin de problema. Y en ese caso uno igual puede economizar. Uno le hace al pintado, a la brocha gorda, da lo mismo si te pasas ahí un poquitito, lo volví a arreglar. Pero uno le da la brocha gorda. Además que yo creo que la pintura es como una de las cosas más baratas que uno puede hacer y cambia completamente cómo se siente un espacio. Así como que de verdad vale la pena pintar. Y sí se puede pintar sobre papel mural. Sí, mira, cuéntase ese dato. Si nosotros podemos pintar sobre papel mural, lo ideal es que sí que no sean de las pinturas ultra premium, porque las ultra premium tienen mucho teflón. Y recordemos que el papel mural tiene plástico. Entonces plástico con teflón hace que se repele. Entonces queda como medio pegajoso. Lo ideal sea como la pintura más barata de la vida, así como... No el látex, porque el látex queda como... No, pero un esmalte al agua nacional. Pero un esmalte al agua nacional. Pucha, con ese tenía así, pero pintá y te queda maravillosa. Y aquí nunca ha pasado nada. Sí, exacto. Y siempre mate. Sí, siempre mate. No el ultra mate, porque por ejemplo hay unas que son de ultra premium, que son ultra mate, que se ven como medio feitos. Porque de todas maneras el papel es como medio encomado. Entonces, para que no se vea tan extraño. Pero pintar por sobre todo sí se puede hacer. Y háganlo, porque finalmente también va a generar una diferencia del antes y el después. Y no vas a sentir que la casa no es tuya, sino que vas a sentir, ¡oh, esto es mío! Claro. Y finalmente igual lo podéis pintar de nuevo. Si al final igual uno tiene que... Sí, eso es lo bueno. Uno siempre puede pintar. Igual uno se puede equivocar en la pintura. O sea, ha pasado. Yo creo que a todos nos ha pasado realmente escoger mal un color. Y uno siempre puede volver a pintar. Esa es la gracia. Sí. Bueno, y vamos ahora a otro punto que es no hacer mueble a la medida o empotrado. Sí. Y yo aquí también tengo... Es que el mueble empotrado es muy específico. Claro. Yo, insisto, yo voy a ser súper de referencia en este podcast. Porque yo tengo muebles, pero que yo sé que los muebles yo los puedo llevar para todas partes. Tengo un comedor que no es tan grande, es medio chiquitito. Tengo un buffet, que yo sé que ese buffet, por lo general, en todos los departamentos donde he estado, me cabe. Tengo un sillón promedio de un metro ochenta, la banqueta, esa banqueta de un metro veinte que la tengo para todas partes y nada más. Entonces, como que yo sé que yo puedo llevar algunas cosas para otros lugares. Claro. El único que me limita es mi cama, pero... Pero aún así tampoco. No es como que sea una cama en obra. No, no. Pero por ejemplo, me tocó el caso de un proyecto donde el cliente originalmente tenía... Había hecho como un mueble gigante en obra en una pieza para poder poner unas figuras de acción. El tema es que después dijo que cuando él se quiso cambiar de casa, cotizó para poder llevárselo y le salía más caro. Le salía más caro que hacer un mueble de nuevo. Entonces finalmente optó por dejarlo en la casa que tenía anteriormente. Pero esa casa era de él. ¿Era de él? Sí. Pero aún así, por eso digo como que es mala idea hacerse algo en obra en una casa que no es... Que no va a ser una casa definitiva. Claro, porque es súper difícil poder llevárselo. De hecho, finalmente lo que él hizo fue como que ahora nos pidió nosotros que diseñáramos muebles. Pero tampoco quería algo tan a la medida. Porque dijo como que también quería pensar en el que... ¿Qué pasa el día de mañana? ¿Querés llevarse las cosas por otro lado? O sea, si en definitiva... Yo creo que si en definitiva querís tener un mueble en un potrado y que finalmente vayas a gastar y sabís que lo vayas... Ya. Sabes que esa plata la vas a gastar y va a quedar ahí. Claro. La podés llevar, que se yo. O sea, como asumir desde día uno que ahí quedó. Sí, exacto. Aunque te haya encantado la cuestión, ahí quedó. Ahí quedó. No te la podés llevar. No te la podés llevar. No. Claro. Yo creo que también pasa mucho cuando las personas también son buenas para cambiarse. Compran propiedades y venden propiedades. Claro. Es como más o menos lo mismo. O sea, que en definitiva yo sé que no son arrendatarios, pero sí tienden a pensar como arrendatarios. Que saben que se van a ir el día de mañana, se van a ir a una casa más grande hasta llegar a su casa definitiva o su departamento definitivo. Aunque yo no sé si tanto existe hoy en día en Chile o esto como el concepto de la Forever Home. Sí, yo te vi. ¿Tú crees que sí? Sí, sí, yo te vi. Que la gente diga así como esta es mi casa para toda la vida. Antes yo no tenía mucho del concepto del Forever Home, pero los mismos clientes que he ido a ver me han cambiado ese concepto del Forever Home. Sí, porque es algo que, bueno, es obviamente para las personas que pueden, que efectivamente compran casas y van comprando y vendiendo esa misma casa. Con eso se juntan un poquito más de lucas, vuelven a comprar otra casa y así. Y tienen como una propiedad, dos propiedades y qué sé yo. Pasa mucho con personas de regiones. Pero las personas de regiones, por lo general, hacen más ese tipo de cosas porque claramente las casas en regiones es mucho más económica que acá en Santiago. Claro. Ya, pero no estamos desviando con el tema de la arrendataria. Sí, yo tengo una pregunta, Rodrigo. Mira, ¿qué hacen cuando tú arrendas una casa, un departamento y tiene un piso feo? Aplicar la alfombra nomás. La alfombra todo lo tapa. La alfombra todo lo tapa, todo lo tapa. Es que ahí sí o sí tenéis esa opción si es que no queréis gastar. Yo he estado, yo estuve una vez en un departamento que me cargaba, tenía alfombra y me cargaba. Y era una cuestión que te juro que yo no la soportaba, era como alergia total. Yo hablé con la dueña, dije, oye, ¿te parece que pueda cambiar la alfombra por piso flotante? Me dijo, sí, claro, o sea, sí, no hay ningún problema. Y lo cambié. Claro. Porque... Pero eso fue decisión mía y yo dije, no, esta cuestión va a quedar. Pero claro, esa plata, pero en el fondo tú perdiste la plata nomás. Exacto, yo perdí la plata. Pero, sí, o sea... ¿Disfrutaste el piso flotante? Sí, disfrutaste el piso flotante. Fue mi primera piscina. Sí. Qué bueno. Fue la primera piscina cuando yo salí de aquí, o sea, salí de mi otra pega y me hice al blog. Ya. Ahí, tú, si tú conociste ese departamento, no sé si te acuerdas ahí. Y ahí puse el piso flotante y no tenía, tenía alfombra. Y tenía alfombra originalmente. Ah, tú nunca la viste con alfombra. No, nunca la vimos en alfombra. Sí, tenía alfombra y puse el piso flotante. Sí. Es que igual es fome tener alfombra como en los espacios públicos. Pero hay muchos departamentos que son más antiguos que tienen alfombra. Sí, bueno, de hecho yo también arrendé un año atrás a un departamento de provincia que tenía alfombra en todos lados, así como desde la entrada. Es que es horrible. Desde el pasillo. Ahí yo no te diría, amiga, no a la alfombra de pasillo. No. Yo te juro que la alfombra de muro a muro me encuentro lo más horrible que hay, o sea. Lo que pasa es que la alfombra de muro a muro en realidad es lo más barato. Sí. Es lo más barato de instalar. Y súper rápido y todo. La alfombra de muro. Es como, es perfecto ahí como para poder ahorrar costos. Y en algún momento estuvo muy de moda y lo ponían en todos lados. De hecho, yo me acuerdo cuando fuimos al podcast de las amicas, la Valeluna contaba de que su departamento originalmente tenía alfombra en los baños. Ay, ¿verdad? Sí. Qué asco. Qué asco. Esa cuestión sí que le encuentro aquí. O en la cocina. Oh. O sea, igual nosotros usamos de repente alfombra en la cocina, pero son estas alfombras. Pero se lavan. Estas alfombras que se puedan lavar. Claro, una alfombra que tú puedes sacar, pero tener como alfombra de muro a muro ahí en la cocina. No, yo creo que esa cuestión, más encima que es peligrosa. Imagínate si algo de fuego y se te cae ahí una chispa o un... No, qué miedo. No, imagínate si se te cae ahí el aceite del pescado frito. ¿Cómo limpia ahí eso? No, igual la alfombra es usted. Sí. Pero bueno, pero si ya tienes un piso que no te gusta mucho, siempre lo puedes taparlo con alfombra. Y de hecho, me gusta mucho este look como más bohemio. De repente uno va súper poniendo varias alfombras de distintos tamaños. Encuentro que se ve súper lindo. Es una buena opción. Por eso también no es tan terrible, por ejemplo, si tú te pasas de un departamento más chico o casa más chica a una casa más grande o departamento más grande y tiene una alfombra, no sé, de 1,60 por 2,30 o la limpia pie 1,20 por 1,70, que no sé dónde cabe, pero en fin. Es un limpia pie eso. Es un limpia pie. Sí puedes poner una alfombra abajo de eso y que finalmente, si esa alfombra te encanta, puedes poner una alfombra mucho más simple abajo y que te da como la doble intención. Eso de súper poner alfombra es que da súper bien. Es tan tendencia eso. Es tan tendencia. Oye, bueno, y yo creo que hay algo que de verdad que hace tanta diferencia y uno no se da cuenta y son las cortinas. ¿Tú crees que la cortina... O sea, mira, a ver, es que yo ahí tengo un tema. Porque tú, mira, vamos a partir contando ahí por casa. Rodrigo tiene unas cortinas que no le gustan. No, me cargan. Pero, ¿por qué no las cambiamos? Me descargan, porque creo que es muy caro. Sí, es que igual... Ahora, no son feas, mucha gente cuando yo he mostrado mi casa en la Lega, ¿no? A la gente le gusta. A la gente le encantan. Y me dicen, ay, cómo las... Te juro, o sea, como estéticamente no son tan feas, pero que creo que ahí el dueño del departamento se la jugó. Se la jugó y dijo, ya voy a poner algo como medio distinto. Porque es algo distinto. Son persianas verticales. Son persianas verticales que de verdad no se ven tan feas, pero a mí me molestan. Me molestan porque siento que, por ejemplo, en el dormitorio me encargan porque a mí me gusta dormir con el negro oscuro y no puedo. No puedo. Entonces, como que no quiero tampoco invertir en comprar una... Una... Pero, don Rodrigo, está haciendo justo lo que la gente le estaba criticando. No, 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 pero en este caso como que yo no sé. Yo ahí me doy vuelta la chaqueta. Oye, sí, la chaqueta reversible es la tuya. Porque, cacho, es que a ti te afecta no tener blackout en el dormitorio. Sí, pero o sea, es que como que... Además que tu dormitorio tiene orientación oriente, así como que le llega el sol ahí. ¿Fulio en la mañana? No, oye, en verano yo sofro. Es caluroso. En verano sofro. No, yo ahora estoy sufriendo. Sí. Hoy día así como que sufriendo. El fin de esta semana larga... Bueno, es que esta semana se viene en temperaturas bien altas, así que... Sí, yo sufrí, yo sufrí, 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 sufrí. Ya, pero en fin. No sé, es que como que en un principio decía, ay, igual tan chora, tan bonita, y qué sé yo, pero ya llevo como un año y medio, casi yo todos años viviendo ahí. Sí, entonces yo creo que igual... A mí me gusta mi departamento, me encanta, entonces yo creo que... Ya, pero y bueno, mira, yo creo que tus cortinas no son lo mejor, pero tampoco son terribles. No. Yo he visto cortinas terribles. Es que yo creo que hay, claro, o sea, si hubiesen tenido, por ejemplo, barras, quizá hubiese... Es que con barras es mucho más fácil. Sí, y quizá hubiese comprado algo... Porque por último, lo que puede hacer uno es como que si la casa viene con cortinas de barra, tú cambias las cortinas y después te las llevas ahí. Sí, que eso es más fácil. Incluso con las barras después uno le puede dejar la basta más larga, y ahí podéis como después ajustarla a cambiar de casa. Me encanta eso de la basta larga, así como... No, 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 a mí no me gusta que arrastre. A mí no me gusta que la cortina arrastre, pero sí lo que creo es que... Es un estilo. Sí, no sé, lo sé, sí, lo hemos hablado también. Pero a mí en lo personal y en lo particular no me gusta que la cortina arrastre, pero sí creo que uno puede hacer la basta, por ejemplo, ¿para qué? No sé, si te cambias después de casa y la altura no es la misma para que la cortina no te vaya a quedar corta, entonces puedes como dejarla más larga, o sea, o comprarla más larga, y luego hacerle una basta para que te quede justo, y después la vayas jugando con la basta, si te cambias de casa, te llevas la cortina. Lo mejor es... ¿Cómo se llama? Los... Los rollers. Ya, si el problema de los rollers es que el roller es muy a medida, entonces el roller murió en esa casa. Pero es que ahí es como que... Ahí yo entraría a negociar con el dueño. Ah, claro. Ah, yo te... Ya, te pongo roller nomás. Por último, el roller ya, piola. No, el roller duro horrible, no. Por favor, no. Por favor, no. Esa amiga no. Pero sí, yo ahí entraría como a cuestionarlo. En este caso, en mi departamento venía con ese, no son tan feas. Es que no son tan feas, así es el tema. Es que eso me pasa, es como que... No son feas, de hecho, cuando yo abro la ventana de mi dormitorio, es como linda, es como que se abren, así es como completo. Es como que me gusta. Sí. Y cuando las doy vueltas, también como que veo todo. Yo creo que sí no son feas, lo que pasa es que no son tan funcionales. Es como, no sé. Pero yo creo que sí, de repente, si las cortinas son matadas, hay que cambiar. Yo creo que... Sí. Yo creo que sí. De verdad que viste mucho, además que, por ejemplo, ya, si no quieres pintar, pero por ejemplo, puedes poner unas cortinas de color o algo como que también le dé un poco más de onda a la habitación, ¿cierto? Como que no es necesario como que, de repente, jugársela como con algo tan permanente, pero sí, por ejemplo, puedes cambiar las cortinas. Y tal vez no es tan grande la inversión. Y de verdad que el impacto que genera el espacio es súper grande. Sí. O sea, yo creo que sí. Como para poder cerrar este punto, que efectivamente yo no la he cambiado porque no la encuentro tan fea. Pero yo creo que si lo hubiese encontrado fea, la verdad que lo hubiese cambiado así de... No lo hubiese pensado. Sí. Yo creo que es como que por ahí va el tema. O sea, por ejemplo... Si han sido demasiado fea, yo lo demandan acá. ¿Sabes qué me pasó a mí? Que yo tenía unas cortinas en el departamento que rondaba antes de comprar mi casa y después cuando compré mi casa, me llevé las mismas. Ah, claro. Porque como eran las cortinas tradicionales... Sí, que por ejemplo, las cortinas tradicionales como que las podéis modificar y que al final igual te queda. No sé cómo igual sirve. Si son un poquito más grandes o las sin más grandes filo. O sea, después, ay, ya sabes para el comedor, ya sabes para el living. Exacto. Como que la ves moviendo de habitación. Como que la ves moviendo y finalmente igual como que te queda en repolluada. Mientras te queda en repolluada, lo mismo sea el doble de lo que siempre te dicen en las cortinas cuando te la mandan a cenar. Tiene que ser el doble del tamaño. Siempre y cuando cierre, siempre y cuando cierre, está ahí. Mientras cierren y queda en repolluada, feliz. Bueno, y el siguiente punto es cambiar de grifería. Sí, mira, yo creo que eso es algo que poca gente hace. Yo lo hice. Pero vale tanto la pena. Sí, yo lo hice... ¿Ahora? Sí, ahora. Lo hice porque efectivamente mi grifería, primero, estaba así con las pelotas y no funcionaba. No, 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 fue en el departamento anterior. Ah, ya. No, es que yo me llevé. Que eso pasa, que después tú te puedes llevar a la grifería a un departamento nuevo. De hecho, yo tengo una cocina vitrocerámica. Sí, que ese punto viene después, pero... Sí, sí, sí. Pero a lo que voy, es como... Uno puede cambiar la grifería del baño, de la ducha, del lavamanos, porque el forno es un estándar. Sí. Entonces uno puede llegar... Te la lleváis. Te la lleváis, sí, po. Y puedes tener la grifería rica. La misma que tenía ahí antes, pues yo las guardo en la bodega. Sí. Que está ahí como en la lámpara, también yo las guardo en la bodega. Entonces cuando yo me voy, después... Claro. Ay, ahí estaba, ahí estaba. Ahí estaba, yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Tal cual. Sí. Sí, entonces, pero de verdad que cambia mucho. Tiene una grifería rica, por ejemplo. No sé si te gustan estas que se pueden bajar y que tú puedes tener como un chorro dirigible. O no sé, por ejemplo, si te gusta tener una grifería dorada. Como que podés elegir algo como más a la pinta tuya. Lo bueno es que son estándar, son súper estándar. Sí, en Chile son todas estándar. Entonces, en definitiva, es como súper rico y agradable que tú te puedas ir con ese tipo de cosas. La grifería para cocinar. Sobre todo los monomando, grifería monomando, como que podés ponerla en cualquier lado y ningún problema. Tenía esa grifería así que vale tantas luces que todo el mundo quiere ir con el chorrito ahí. Sí, a todos los monos le encanta esa, ¿verdad? A todos los monos le encanta el chorrito. O sea, personal. Esto es muy personal, muy personal, pero es tan inútil. No sé, yo nunca he tenido de esas, pero a mí me gustan otras cosas. O sea, lo he usado así como que yo digo, ya. No, yo también lo he usado, pero es distinto como tener una casa con eso, no sé. A mí no me parece tan necesario. Yo creo que te muestra como... Es como las ganas de tenerlo porque los gringos lo tienen. Es como la cuestión gringa. Está bien, para gustos colores. Es como la isla. Y siguiendo en el tema de la cocina, también uno puede cambiar la encimera. Que es lo que te estaba comentando. Yo tengo una cocina, una cocina vitrocerámica que ha venido de mí desde que yo estuve en mi casa y que la pedí. Y la has paseado de casa en casa. La ando paseando de casa en casa y por lo general es súper estándar también. Son estándar, claro. Es que una cocina de cuatro platos generalmente son más o menos del mismo tamaño, entonces la podéis poner en cualquier lado. Sí, ahora igual lo veo y por ejemplo en el que estoy ahora no lo he cambiado porque el departamento que llevo alrededor estaba nuevo. Claro. O sea, como que no tenía nada y era como que ya no era necesario. Pero sí en otras casas que tuve un departamento donde era gas y a mí el gas me gusta, pero la cocina estaba tan fea que al final lo que hice es cerré el gas y puse la vitrocerámica de vidrio. Claro, y todo el tiempo ocupaste la vitrocerámica y después lo devuelvo. Y después me la llevé, puse la cerámica que correspondía, la sellé y listo. Listo. Sí, es súper fácil. Como que ando con mis cosas a todos. O sea, claro. Como mis productos, con la grifería también. La saqué, volví a la grifería antigua y ando con mis cosas. Y bueno, si ustedes no son tan chasquillas para poder hacerlo ustedes mismos, pueden ir los maestros. De hecho, mira, Sodimac tiene el servicio maestro por un día que les puede hacer todo ese tipo de cambios súper simples en un día. Y si no, también hay maestros, si uno igual tiene a su maestro. Es que no todo el mundo tiene, entonces por eso me gusta dar ese dato porque es una opción como súper confiable. Que tú le decís, va a ir tal día y ese día llega el maestro. Va y es tu maestro por el día. Sí, y te hagan el fondo, te hace todo tipo de cambios simples. Cierto, como no sé, instalar una cortina o cambiarte la grifería, como cosas simples. Claro, bueno y el otro punto es cambiar los tiradores a los muebles. Sí, mira, por ejemplo, a mí me pasó, yo arrendaba una cocina que tenía unos tiradores bellos, eran rojos, plásticos. Y plásticos. Eran esos que valen 100 pesos. Muy ochentero. No, esos son de los 90. Sí, muy de los 90 y yo los cambié. Y es súper simple porque como que los tiradores también son estándar, tienes que tomar la medida y después buscar uno de la misma. Cuando son uno. Cuando son de uno, cuando son el botoncito. No, 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 yo, por ejemplo, estos eran de, tenían dos perforaciones. Ah, ya. Y entonces pues, yo tomé la medida, no sé, pero eran 12 centímetros. Entonces después busqué otros que también tuvieran de 12 centímetros y luego los cambié más. Y después los volví a dejar los mismos que están originalmente. Sí, pero aún no puede hacer tantas cosas. Ah, sí. Muy equis, que está al lado de un cruz verde antes de llegar a Vicuyamaquina. Ahí también puedes comprar. Yo sé cuál es el dato que dice Rodrigo, yo nunca he ido a ese. Pero ¿saben? Otro dato que yo tengo en El Rey. Sí. El Rey que está en varios lugares y también tiene como muy buena grifería, muy buenos tiradores, mucha variedad. Y por eso es como les digo, los tiradores generalmente son estándar. Ustedes toman la medida que hay entre cada tornillo y luego los cambian y es súper simple. Es fácil poder cambiar esas cuestiones y te dan un look totalmente distinto. O sea, las cocinas igual es como súper importante. Y lo mismo para los muebles del baño, por ejemplo. Yo en mi baño, cuando yo hice la renovación, yo no quería cambiar el mueble de base del banitorio porque estaba súper bueno. En realidad era muy funcional, tenía buena altura. Lo que yo hice fue como le cambié la cubierta y le puse una cubierta de mármol y cambié los tiradores. De hecho en Ducasse encontré unos tiradores como mucho más choros. ¿Sabes qué Ducasse? Ducasse tiene súper buenas tiradores y en verdad con hartas cosas. Todo el tema de los herrajes y tienen mucha variedad. Sí, tiene harto herraje. Y bueno, siguiendo en el tema de baño y cocina, hay otra cosa más que uno puede hacer. Que es cambiar el piso y salpicadero con este adhesivo que te estaba diciendo de nada que se me olvidaba. ¿Cómo se llama? Sí, estos pisos adhesivos que en verdad funcionan súper bien. Hay varias marcas que se dedican a esto y que... A mí el único tema que me pasa con eso, yo también usé, me pasa que tienen como demasiada textura, como demasiados patrones porque en general venden como el set de patrón. Claro. O sea, por ejemplo, los típicos que venden en estas grandes tiendas del retail, tienen como patrones así, demasiado colorinches, demasiado bohemios. Yo que soy bohemio, encuentro que eso se pasó a dos pueblos. Sí, es como tu match. Y hay otros que tú puedes mandar a hacer. Sí, de hecho nosotros hemos usado los de Deco Chile. Ahí dejamos el arroba Deco Chile para que lo revisen. Pero ellos te hacen a la medida. Con doble K. Con doble K, sí. Y la gracia que tiene es que te lo hacen a la medida de lo que tú necesitas. Entonces, por ejemplo, si tú quieres como tener un patrón de un solo color, te lo hacen del tamaño que tú quieras. Entonces, como que es mucho más personalizado. Incluso, claro, incluso podéis hacer como estos pastelitos, pastelones, perdón, como de 40 por 40 o 50 por 50 y te lo vas a hacer. Eso es súper bueno porque, por ejemplo, podés reemplazar directamente con el tamaño que tiene la cerámica que tú tienes en tu casa. Por ejemplo, en lo general, eso es súper bueno para los pisos. Ahora, claramente es un adhesivo, se puede levantar. No es eterno. No es eterno. O sea, no es una cuestión así como que diga, ay, la panacea, vamos a cambiar todo. No, o sea, de todas maneras se puede levantar, qué sé yo. Pero es una súper buena solución y es económica para poder hacer un refresh completo de los baños y las cocinas. Que por lo general, en el tema de los departamentos arrendados, eso es como un súper punto. Es como que a uno, por lo general, le gustaría hacer como algo. Porque, digamoslo, los pisos de los baños de los departamentos arrendados son horribles, las cuestiones son blancas, se te ensucian solos, las de las cocinas lo mismo. Claro, es que en general, incluso cuando son construcciones nuevas, son súper genéricas. La mayoría de las veces como que ponen cosas como que le gustan a todo el mundo. Entonces, en eso de tratar de gustarle a todo el mundo, termina siendo como... Así como... Piso, es un piso. Sí. Mucho beige, mucho beige. Mucho beige, mucho beige en estas cuestiones. Entonces, en el fondo, la apuesta a esto es como a atreverse. Lo que queremos decirle como que se puede. Uno puede hacer cosas en la casa, puede darle su onda sin tener que ver como tantas limitaciones al momento de estar rondando. Sí, o sea, que en definitiva, no hay que limitarse porque finalmente, como yo siempre digo, es tu casa mientras tú vivas ahí. O sea, vas a vivir ahí un año, porque mínimo te hacen el contrato de un año. Entonces, como un año si no tienes que pagar las penas en el infierno. Entonces, siempre estás ahí un año. Pero mientras estés un año, vas a estar en tu casa. Sí. Porque... Y también después te puedes ir con esas cosas. Te puedes ir con esas cosas a otra casa y vas a seguir siendo tu casa. Claro. Si las personas, no creo que sea bueno el estar todo el rato diciendo, no, es que yo me voy a cambiar, no, es que no voy a ir, no, es que esto no es mío, es que es... No, o sea, porque al final tú nunca vas a sentir que es tu espacio, porque siempre te vas a sentir visita. Y que es feo sentirse visita en tu casa. No, pues la idea es que se sienta propio, que uno de verdad que esté a gusto. Así que esa es la invitación. Esa es la invitación, chiquita. Don Rodrigo, te tengo que abrazar y vamos a nuestra sección favorita. Por supuesto, Don Aldo. Vamos con... Metinca. Bueno, esta semana a mí me tinca las lámparas colgantes en vez de una lateral. Mira. O sea, como si tú tienes el punto... ¿Un punto de luz? Un punto de luz y que podés colgar una lámpara, hazlo. Yo encuentro que queda tan bonito eso como lámpara de velador, poniéndola así. Sí, pero bueno, igual ahí hay que entrar a picar en una cuestión, pero... Es que depende, depende si es que viniera la conexión exacta. Ahora, otra opción que yo he visto más simple de poder hacer lo mismo es como poniendo un cáncamo arriba. Sí. Sí, incluso podías hacer como el cáncamo arriba con el cable que quizás pueda colgar directamente. Y después conectarlo a la lente super. Exacto. Entonces, al final igual tenés como tu lámpara, pero tu lámpara chora. Sí. ¿Te viste que me tinca? No, es muy bueno. Yo estoy donando... Bueno, a mí me tinca los espejos ovalados. Ya. Ya, pero a ver, es que no sé bien cómo describir este tipo de espejo ovalado, que... Porque siento que un espejo ovalado lo hemos visto muchas veces. Sí, es que lo que... Sorry que te lo digas, sorry que te... Sí. Pero mira, es como un espejo que es rectangular, pero con las puntas redondeadas. ¡Ah! Ya, que son full tendencia, se están ocupando harto. Me gusta mucho como quedan como para los baños de visita. De hecho, yo siempre en la cabaña tengo uno como de cuerpo entero. Y es súper lindo. Sí. Es como un óvalo, pero un óvalo tipo... No como huevo. No es como un huevo, exactamente. Es como un rectángulo y que tiene un círculo en la punta. Es como que si hubiera ahí una mesa... No, ni tampoco. Sí, pero ya te entiendo. Es como que si hubiera un rectángulo y en las puntas le cortara ahí un círculo. Es como geométrica. Sí, es bien geométrico. Pero, bueno, son full tendencia y encuentro que quedan muy lindos. Me encanta como para baño y visita. Como para espacios chiquititos, bueno, que se luce mucho. Sí, a mí... O sea, yo igual me lo imagino así como en un tocador. Sí. Yo el otro día estuve ahí en la Deep Pinterest revisando ahí por los caminos que me lleva Pinterest. Sí, bueno, que nosotros hacemos eso para poder los metings y todo lo que te hacen. Sí. Nosotros tenemos que revisar siempre. Hay que buscar inspiración. Claro. Y me gusta eso como que uno realmente empieza a llegar a cosas que a lo mejor no ves siempre. Y empieza a ver como mucho de este tipo de espejo en baño sobre todo. Y encontré que ya... Muy lindo. Sí, me tinca igual. Sí. Ya, ya, ya. Me convencí, me convencí. Ya, ya, ya. Don Rodrigo, vamos ahora con la sección favorita de la People. Amiga No. Yo creo que para hoy el Amiga No va a ser... Te juro que es algo que siento que está en 1993. A ver, ¿qué cosa? Eso, los cuadros con frases motivacionales. Así como, amiga, tú puedes. No. Yo creo que encuentro como que no. Como que ya pasaron. O sea, como que en un momento... Así como... La brilla. Cuidado, las cosas están me haciendo. Creo que ya lo puedo... Ya es que siento que está como muy trillado. Como que en algún momento funcionó. Pero no creo que sea tan arte, tan como para tenerlo colgado. Así como, oh, ya tú puedes. Es como que ya fue. No, y aparte que después cuando lo veis tantas veces como que ya no lo sentís como motivacional. Es que eso pasa y yo creo que la frase termina como gastándose. Y como que ya no... Claro, entonces al final se vuelve como vacía. Sí. Entonces como que yo digo así como... Yo todos los días voy a decir... Yo me acuerdo... Yo me acuerdo... Y ya siento que como que... Es como que ya me lo estás diciendo tantas veces. No, ya no me la creo. Ya no voy. Ya no voy. Yo me acuerdo que en el... Como en los 2010. Estaban muy de moda estos cuadros. Así como de keep calm and carry on. ¿Te acuerdas ahí? No, a pesar. Y lo hicieron así, pero... O sea, esto lo prostituyeron. Es que eso me pasa. Siento que todas estas letras como que... Estos cuadros motivacionales como que están prostituidos. Sí. Y no solo motivacionales, sino como también como... Como desfrases. Frases. Sí, desfrases así como... Claro, keep calm también. Sí, pues. Lo hicieron así, pero a mil opciones distintas. A mil opciones. Y que como que al final como que terminó chacrándose. Sí. Así que ese yo definitivamente amiga no. Yo sé que me van a odiar, pero no. Amiga no. Amiga no. Don Rodrigo, arriesgas de manda. Ay, me da lo mismo. Si tú estás ya... Ya dije ya, era una amiga no. De la cuestión de los sillones estos gorditos. Y todo el mundo se metió encima. Filosofé, igual. Y bueno, chicos. Esperamos que les haya gustado este capítulo. Sí. Bueno, síganos en nuestras redes sociales. Arroba Blog Decorador. Y obviamente compartan este podcast. Si las más personas lo escuchen, más nos va a ir. Oye, otra cosa. Vamos a ver los pisadores, ¿no? Otra cosa, por favor, háganos, dénnos una recomendación en iTunes. Porque es una ayuda a que más gente vea este podcast. Sí. Que dennos cinco estrellitas. Que escuchen, que escuchen este podcast. ¿Sabes por qué le tratamos de hacer bien entretenido? Sí. Los chicos que nos siguen, nos leen, nos escuchan y todo. Así que nosotros igual estamos muy felices. Así que nos vemos. Chao. 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 Chao.